Todos me comentaban que te veían con notas Y me decían este hombre no te mereces, tú te mereces algo mejor No lo quería saber, no lo quería escuchar, no lo quería aceptar Pero una noche que fui a buscarlo No podía creerlo que mis ojos estaban mirando El amor de mi vida se encontraba en los plazos de otra mujer No lo quería saber, no lo quería escuchar, no lo quería aceptar El amor de mi vida se encontraba en los plazos de otra mujer El amor de mi vida se encontraba en los plazos de otra mujer El amor de mi vida se encontraba en los plazos de otra mujer Todos me comentaban que te veían con otra Y me decían este hombre no te mereces, tú te mereces algo mejor No lo quería saber, no lo quería escuchar, no lo quería escuchar No lo debías pensar El amor de mi vida se encontraba en los plazos de otra mujer El amor de mi vida se encontraba en los plazos de otra mujer El amor de mi vida se encontraba en los plazos de otra mujer El amor de mi vida se encontraba en los plazos de otra mujer